El meandro que el Guadalquivir dibuja en torno a la localidad cordobesa de Montoro es un buen ejemplo de los monumentos naturales que salpican Andalucía, enclaves de pequeño tamaño que sin embargo concentran valores naturales únicos. Este, el meandro de Montoro, será hoy uno de los destinos de espacio protegido en una oferta que incluye además estos otros temas. El oficio de sillero ligado al aprovechamiento de algunas fibras vegetales es una de esas ocupaciones que están al borde de la extinción. Visitamos el meandro de Montoro, un monumento natural en el que se abrazan el Guadalquivir y esta localidad cordobesa. Comienza la ejecución de un plan financiado con fondos europeos para la recuperación de las poblaciones andaluzas de lobo. El aprovechamiento de fibras vegetales silvestres para diferentes usos artesanales ha dado lugar a oficios como el de sillero, que hoy se encuentran en serio riesgo de desaparición. La ONU evalúa en 150 especies las que se extinguen cada día. De lo que no hay estudio tan riguroso, es de las profesiones y oficios, incluso milenarios, que también se pierden por el desarrollo. Sabía que además de pregoneros, lavanderas, molineros o aguadores, hubo tiempos en que existían hacheros, resineros, ropavejeros, curtidores, campaneros, albarqueros, aladreros, colchoneros, cortadores de hielo, conductores de tronco, cazadores de ratas y hasta resucitadores, aunque lejos de propongar irracional vuelta al pasado, para reflexionar sobre sus sabidurías ancestrales, acompañamos a uno de los últimos silleros que quedan en la comunidad. En realidad, recolectores de nea o espadaña, planta acuática que hasta los pasados años 70, decenas de familias de municipios, como en este caso los palacios, venían cortando y desecando cada primavera y estío para utilizar o vender sus fibras a los artesanos de asientos de las sillas tradicionales, elaborados de cestería, sombrajos e incluso trenzados para las ristras de ajos. La enea o anea, que en función de la geografía también es conocida por acepciones como bayón, puro, boga, aceña o paja real, crece hasta los dos metros de altura en orillas de arroyos, ríos y zonas pantanosas. Pero como hoy las reglamentaciones impuestas por medio ambiente ya no permiten su siega más que en el verano, nuestro protagonista se ve obligado a avivarse para almacenar en poco más de un mes toda la materia prima de la que habrá de servirse durante todo el año. Pasa que no se gana dinero, como le pasa a todos los servicios artesanos que están muy mal pagados. Entonces claro, pues la gente se ha ido buscando la vida por donde ha podido. Los palacios en Coria han sido los dos pueblos más importantes de enea de la provincia. La enea se utiliza, pero la competencia viene de los países de China, Indonesia y todo eso, que traen los bastidores ya fabricados. Y es la competencia que nos ha tirado a todo el mundo al paro. Pides por un asiento, por reparar un asiento, no sé, 15, 20 euros y esas dos horas y media allí en el taller, más todo lo que trabaja aquí en el campo, pues tampoco estás pidiendo nada del otro mundo. Y lo otro pues viene igual por cuatro euros, cinco euros ya fabricados. Tenemos, a partir del 1 de agosto es cuando nos dejan actuar, hacer la corta de la enea. Y ya tenemos el mes de agosto y parte de septiembre. Ahora ya nos perjudica menos porque, como ya al cortar menos, pues no nos hace falta ya tanto tiempo. Cualquier año era bueno para vender entre 40 y 50 mil kilos de enea. Nosotros siempre que hemos llegado a un sitio como este y nos hemos encontrado un nido, pues le hemos dejado el sitio para que los pájaros hubieran podido seguir con sus nidos y no molestarlos. Y siempre ha habido pájaros y siempre hemos estado ligados en el río y nunca ha habido problemas. Los más interesados somos nosotros, que se mantenga todo esto bien. Nosotros nos preocupamos en limpiarla y en tenerla con agua. Si nosotros no cuidamos el arroyo o la laguna, pues entonces la enea no sale. Y si no sale la enea, pues no hay pájaros ni hay nada. La faena de soleado para que la enea pierda la savia y se pueda trabajar o torcer, dura en torno a un par de semanas y de los 40 kilos que cada haz formado por dos paveas o gavillas pudo llegar a pesar, ahora queda reducido a una décima parte. El rocío de la mañana es fundamental para que en la manipulación de los recuestes la fibra no se fracture o incluso rompa. Desde el 15 de agosto al 15 de septiembre estamos recogiendo toda la materia que nos vaya a hacer falta para todo el año. Y la segunda corta de ahora es la mejor. ¿Y por qué? Porque es más tierna. Para la hora de torcerla, para hacer los cordones de la silla, las manos sufren menos. La primera se usa más para asombrillas. Y me han dicho que también los palitos son para los cohetes o algo así, ¿no? Sí, pero eso hace ya muchos años que no se hace. Se pelaba. Así. Y esta era la varilla del cohete. En el taller, el maestro Sillero acumula decenas de encargos de reparación que al día de hoy constituyen principal ocupación y fuente de ingresos. El estado y material utilizado en alguno de ellos puede aparentar escaso valor económico, pero los recuerdos de ancestros familiares que han disfrutado de su reposo los confiere en ocasiones incalculable estima sentimental. Término medio de una silla normal, dos horas y media. Es lo que se suele usar. También hay dos tipos de asientos. Este que es normal y se puede hacer más fino, pero ya es más pausado, más leado veloz. Entonces este es el doble de tiempo. Esto es como todos los oficios, esto se va adquiriendo con el tiempo. A la hora de hacer asientos, lo único que utilizamos es el pareillo de cordona, que es esto, y esto sirve para sentar los cordones. Entonces, para ir tirándole, para que vaya esto cuadrado. Y el asiento suele durar en circunstancias normales, que no se la interperie, puede durar 40 o 50 años, puede durar un asiento. Ahí hay una silla que tiene más de 100 años. Ahí hay una que tiene más de 100. Lo que es la estructura. Son de aquí, de clientes de los palacios y de los pueblos de alrededor también. Porque como soy el único que queda en la comarca, que demanda más esto es el que la ha conocido, la gente que le gusta más la decoración rústica. Sí, sí, cuando llega a la feria, es cuando siempre nos sale trabajo en las casetas de feria, del tema de la silla cebellana. Es una pena que se pierda, porque eso es una sabiduría popular del pueblo. Todos los que... La palma, el esparto, yo qué sé, la herida una cuerda, hace una traba. Con Antonio me llevo muy bien, porque estoy aprendiendo de él muchas cosas, porque es una persona mayor, sabe mucho, es un cuco, y me está enseñando a rabar la palma. Y a hacer pleitas de esparto también, que yo no sabía. A mí no me enseñó nada, yo aprendí porque me gustaba y me fiaba en las personas mayores, como lo hacía. Me sentaba al lado y lo iba yo haciendo, y fiándome. Mi mujer pelea conmigo, los vecinos todos peleando conmigo, pero tú cuando vas a llegar, digo, usted déjame a mí, que a mí no me cuesta trabajo hacer esto, y me gusta. Hay personas que lo entienden y saben, saben que esto es bonito y que no debe perderse esta tradición, ¿sabes? Y sin embargo, otros dicen que es muy caro, meterle mano y hacerlo ustedes, si lo hacéis, verá el trabajo que tiene. El municipio de Montoro, en la provincia de Córdoba, está literalmente abrazado por el Guadalquivir, gracias a un meandro que es de los más singulares de España y que fue declarado un monumento natural hace ahora cinco años. El río Guadalquivir no solo divide en dos, la bella ciudad cordobesa de Montoro. También la abraza casi en su totalidad, formando un espectacular meandro con categoría de monumento natural desde el año 2011. A lo largo de cinco kilómetros discurre el agua y junto a ella una enorme riqueza medioambiental que no siempre existió. Tradicionalmente, la zona de ribera del municipio se ha aprovechado por los habitantes del mismo para la extracción de madera y un sobrepastoreo abusivo en algunos casos. Entonces, eso impedía que la regeneración natural que estas zonas de ribera tienen tuviera efecto. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos últimos años? Limitar los usos tradicionales que se vienen haciendo sobre la zona del meandro, del monumento natural y eso ha permitido que la vegetación surja espontáneamente y tengamos nuevamente un bosque de galería como el que actualmente tenemos. Tenemos el chopo, tanto el negro como el blanco, tenemos sauces y luego a nivel de matorral tenemos aneas, tenemos el taraje como especies principales de la zona. Garzas, nutrias y jinetas habitan en este imponente tramo fluvial donde fluye la vida incluso a contracorriente. Un río con márgenes que aunque rebosan fertilidad, casi nadie cultiva ya. Solo unos pocos como Francisco se resisten a dejar unas huertas que han sido sustento durante toda una vida. Es que ahora mismo queda esto. Esto era toda una entera hasta allí, hasta la casa cerca del puente. Ya se partió, la mitad de mi hermano la vendió y yo me quedé con la otra mitad. Había bastante y entonces vendíamos en el mercado pero ahora esto ya... El último que ha estado en el mercado vendiendo sí yo. Esto es lo poquillo de las amigatas que vienen aquí, de los clientes antiguos que suelen venir y a una tienda que le llevo, nada más. Con eso me como la huerta. Es decir, que con eso no tiro yo para nada. Pero tienes que costear unos pocos ratos. Esto tiene... Yo mismo pago de luz un montón porque el motor que hay puesto en el río es de 10 días caballos y tengo 11.000 y pico vatios contratados, nada más que la luz al precio que está usted tiene frito. Y antes teníamos... A estos años de atrás teníamos la luz suficiental agrícola y eso nos lo han quitado también. Por eso esto ya se está poniendo en pese. Vaya, que no, que no. Para huerta esto es bendito. Si esto cae el rojo que tiene desde por la mañana cuando amanece. Esto es bueno. Yo es que mientras viva lo voy a dejar y el día que me muera los herederos la van a fundir. Eso lo sé yo. Pero mientras yo pueda mantenerla voy a mantenerla. Es la querencia por unas tierras ricas gracias a este río que constituye además la entrada meridional al Parque Natural Sierra de Cardeña-Montoro. Un espacio único que conoce bien José Manuel Quero, director del mismo durante 17 años. Tiene distintas unidades de vegetación porque casi que un tercio del parque serían matorral mediterráneo noble, el otro tercio son dehesas, que son de las dehesas más jóvenes de Andalucía y hay otro tercio que se llaman bosques de pinar. Y asociado a esta vegetación y a un entorno ambiental pues bastante bien conservado pues hay una gran riqueza sobre todo faunística y es uno de los escasísimos lugares donde todavía existe el lince ibérico, el lobo, el águila imperial. Hemos tenido una suerte inmensa de no estando prevista la reintroducción de forma artificial, llamémoslo así, del lince, espontáneamente diferentes hembras, diferentes ejemplares del lince han establecido su zona de influencia en los límites de Montoro y ahora mismo tenemos varias hembras reproduciéndose, considerándose además por el proyecto Life del Iberlince una de las poblaciones espontáneas más importantes de toda Andalucía. En cuanto a aprovechamiento de sus recursos naturales tiene varias patas, una de ellas efectivamente es el aprovechamiento cinegético, en el parque hay bastantes cotos de caza mayor, hay una cabaña de vacunos, de porcinos, de ovino, bastante importante, con todos los productos asociados de la transformación luego de los productos que sostienen de estas especies que inciden además muy notablemente en lo que es la gastronomía de la zona. Y la otra pata creciente de la economía de la zona es estos servicios vinculados al turismo de naturaleza, al turismo rural, al turismo cultural de ciudad como en Montoro. Conscientes del valor de la zona, las administraciones han llevado a cabo diferentes actuaciones en los últimos años. Ahora se verán reforzadas con una inversión de la Junta de 80.000 euros para mejorar la biodiversidad del monumento natural. Y ahora lo que se plantea es una situación de más envergadura de cara a eliminar las especies invasoras que están afectando al monumento natural tales como el aislanto y también hacer un manejo de aquella vegetación sobre todo de especies arbóreas que en su momento sirvieron para consolidar los terrenos de ladera adyacentes al meandro, a la zona de ribera y que ahora se contemplan que es necesario actuar sobre ella. Es el meandro uno de los grandes atractivos de esta tierra de olivar. Escenario de Malara, novela de ficción escrita por José Manuel Quero y premiada por el Colegio Oficial de Geólogos. Gracias a trabajos previos que ha habido de otros autores en Montoro como Santiago Cano que puso en valor las leyendas de Montoro pues empecé a fantasear con una historia que tiene que ver también mucho con el entorno físico que tiene Montoro que es una cosa absolutamente espectacular con un meandro que la circunvala casi en tres cuartas partes de la ciudad y que genera bueno pues una interfaz entre lo que es la ciudad y el medio, el campo pues muy espectacularmente, paisajísticamente espectacular. novela de fantasía con un escenario real y único marcado por este maravilloso capricho del Guadalquivir a su paso por Montoro. El lobo es en Andalucía una especie protegida y en peligro de extinción. Desde el pasado mes de septiembre el gobierno andaluz con ayuda de Fondo Europeo ha iniciado un plan para mejorar la situación de la especie, un plan en el que resulta decisiva la comunicación y la educación ambiental. Eran cazadores o carroñeros. Perseguían bisontes, ciervos o caballos. Capturaban a los más jóvenes o enfermos y por aquel entonces, hace miles de años, se produjo un encuentro con nuestra especie que ha llegado hasta nuestros días. Hoy están en peligro de extinción en Andalucía, aunque en expansión en otras zonas de España. El canis lupus innatu, el lobo ibérico, ha vuelto al centro del debate en una Europa que apuesta por la protección de la vida salvaje. Corren los arroyos este año como nunca y con el agua y con el agua, la explosión de vida en el monte mediterráneo. Las camadas de loberno acaban de nacer en la luparia. Rafael y Francisco son expertos en el seguimiento de lobos en Sierra Morena y saben de él por los testimonios de los lugareños. Los análisis genéticos han dado positivo recientemente en cinco muestras dispersas entre sí en Sierra Morena. Entre este punto y el que nos ha salido muy cerca de Despeñaperros, más de 240 kilómetros, que es la distancia que ahora mismo habría a las poblaciones que tenemos en Guadarrama a la altura de Madrid. O sea, que podríamos decir que tenemos la misma distancia de los positivos que han salido aquí a los positivos que hay con la población del norte. La Sierra de Gredo está lidiando con Toledo porque Candeleda y el río Tietan lo divide prácticamente, o sea, que está en el norte de Toledo ya. Yo no sé lo que puede tardar en llegar aquí porque eso es muy difícil, pero en mi opinión es que en 8 o 10 años está aquí. De forma natural, de forma natural. ¿Y aquí dónde? Aquí entrará, pues lógicamente entrará por el norte de la sierra de la provincia de Córdoba, Jaén y Sevilla, que son las que tienen contacto con la zona de zonas de caza mayor de Ciudad Real y de Extremadura. Enrique representa a una de las asociaciones de titulares de coto de caza de Sierra Morena que aglutina 100.000 hectáreas. Participa, desde el mes de mayo, en un programa Live de la Unión Europea con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Según los últimos datos, la actual población andaluza de lobos situada entre Hornachuelos, Cardeña-Montoro en Córdoba y Despeñaperro en Jaén es muy escasa. En el mes de febrero de este año, un comité de expertos a instancias de la Administración ha iniciado su catalogación como en peligro de extinción. Una especie que se encuentra en esta asociación en peligro de extinción necesita un programa de recuperación, un plan de recuperación, que no es otra cosa que una estrategia a seguir qué acciones debemos de realizar para que la especie se recupere. El programa LIFE comienza su aplicación el próximo mes de septiembre con la finalidad de hacer posible la coexistencia de la especie con la población rural, guardas, gestores, propietarios, ganaderos y pastores. Una manada de 150 lobos que es muchísimo, que ojalá aspiráramos a eso en el plazo de una serie de años, pues le supondría un coto tres o cuatro reces al año, eso no significa nada para un coto de caza mayor. Ahora, la ganadería tiene un enorme problema porque claro, el lobo que es un animal muy listo, aprende muy rápido que mata un cochino gordo, que mata una oveja mucho más fácil que mata una cierva. Encontramos en Córdoba este pastor trasumante que tuvo encuentros a mediados del siglo pasado. Los pastores de antaño lograron convivir con ellos pero tenían mastines, rediles apropiados y vivían en el campo. El mejor sistema para convivir con el lobo es utilizar las herramientas tradicionales que siempre se utilizaban, proteger el ganado con mastines, con vallados, con los propios pastores. En ese sentido, el trabajo del proyecto LIFE es también trabajar con esos ganaderos para comprender cuáles son sus necesidades y ponerlas sobre la mesa y poder encontrar soluciones porque de eso se trata, de buscar soluciones. La Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo que participa en este proyecto LIFE considera que no es beneficioso pero hay que convivir y estar preparado. Primero que la población de lobo esté controlada y se puede un sistema de indemnizaciones rápido, eficaz y como yo le digo a Medio Ambiente sin mirar mucho, sin investigar mucho porque como se investiga mucho y se tarda en pagar el lobo se muere. O sea, lo digo así de claro, se muere porque se muere el hombre. ¿Me habéis entendido? A pesar del rechazo habría cierto consenso sobre la recuperación del lobo en la zona eminentemente cinegética de Hornachuelos, Cardeña Montoro y Despeña Perro. Un escenario más conflictivo se dibuja, sin embargo, en las zonas ganaderas de la Sierra Norte de Sevilla. Solamente en la comarca de la Sierra Norte hay 350.000 cabezas de ganado. Tenemos 20.000 de ganado vacuno, 220.000 de ganado vino coprino, unos 80.000 de ganado porcino, incluso Colmen, en el sector apícola fuerte, sin olvidar la agroindustria de la zona. Con lo cual, son zonas donde el lobo lo único que provocaría es muerte, destrucción, miedo y daños. Mientras que en Andalucía la población es escasa, se están expandiendo en la península ibérica con 297 manadas contabilizadas, según el último censo nacional. La plataforma social Lobo Vivo, Lobo Protegido, integrada por varios colectivos y ONG, defiende la especie frente a la caza. En nuestra comunidad, un movimiento de ciencias ciudadanas representado por la Sociedad Gaditana de Historia Natural ha propiciado el denominado Manifiesto de Ejeres de la Frontera sobre el lobo. Creemos que el ganadero en extensivo está en peligro de extinción y posiblemente el lobo, siendo como es un símbolo, pudiera ser utilizado en los dos casos, como una reivindicación de la conservación natural, pero también como una reivindicación de los derechos legítimos de una parte de la economía rural que tiene los días contados. El lobo existía en todas las provincias andaluzas hasta mediados del siglo XIX. Su caza estaba subvencionada hasta que los últimos ejemplares encontraron refugio en Sierra Morena. Esta historia la conoce bien Víctor Guterres, conservacionista de 48 años, lleva más de 20 recorriendo cada rincón del último reducto de Sierra Morena. Porque el lobo es perfectamente compatible con la actividad energética ya que selecciona o depreda los ejemplares viejos, los débiles, los enfermos. Como digo, el lobo vivo deja en alguna zona particularmente de Zamora casi 10 veces más ingresos que el lobo muerto que es la caza. En algunas zonas del norte de España como la Sierra de la Culebra como en los picos de Europa se están dinamizando las zonas rurales y se está produciendo una inversión cada vez mayor y un beneficio económico muy importante con visitantes de las grandes ciudades incluso de fuera que vienen a ver el lobo a vivir la experiencia de estar en una zona salvaje donde todavía hay lobos. Símbolo mítico de libertad natural es la última fiera salvaje de Europa. El lobo es muchísimo más que un animal. Tenemos una deuda moral histórica con esta especie que tenemos que saldar. Y este patrimonio, este legado no podemos permitir que se acaben y que se extingan. Se comunican con el olor, los gestos y los aullidos. El último espectáculo salvaje de Europa. Daniel Weygen mantiene una manada de 12 lobos ibéricos en un centro de interpretación e investigación situado en Antequera, Málaga. Nos habla de una relación mítica. Los lobos viven de la forma de la socialización exactamente como los humanos. En tribus, en familias fuertes y era para nosotros como un hermano. Todavía los indios norteamericanos dicen hermano lobo. Hace 30.000 años el lobo fue domesticado y de ahí proceden todas las razas actuales de perros domésticos. Fue aquel un encuentro mítico en el que salimos vencedores y gracias al cual evolucionamos como especie. Quizás en su presencia encontramos hoy el reconocimiento de la nuestra. Con esta defensa de un animal mítico imprescindible en el bosque mediterráneo nos despedimos hoy. Volveremos a vernos como siempre aquí en Espacio Protegido en Andalucía Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!